Los que se fueron cuando mal los ocupaba No me gustan ni se arrimen a mi lado La paciencia se agotó Falsos amigos, doble cara Que nomás se me acercaban Cuando me necesitaban O buscaban un favor No vengan a lamer mis botas A con quien puedo contar Familiares se volteaban Ni siquiera a saludar Saben que se equivocaron Cuando me empiezan a hablar Y para los que ya se fueron Aquí la reversa copa de estos tierras Puro diferente nivel Ahora se muy bien que les pese haberme tratado como antes Porque ahora tengo todo cuando el jale me salió No se me sube el aire tampoco Cuando humillando a la gente Porque todas esas cosas hace tiempo las pasé Y a los que nunca me dejaron La gracia les dejo yo Un favor nunca lo pido Por eso estoy donde estoy Solo menciono una parte La mitad de lo que soy Y no hay reversa viejona Y no hay reversa viejona Y no hay reversa viejona En la parte de lo que si no